El Gobierno presentará el próximo martes un plan de vacunación. Lo hará en el Consejo de Ministros y pretende establecer los protocolos para que la población se vacune contra el COVID-19 en los primeros meses de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la estrategia de vacunación contra la COVID-19. Y es que nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. Así lo ha anunciado Sánchez desde La Rioja, dentro del marco de las visitas del presidente para presentar el plan de recuperación y donde además ha adelantado fechas. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Sin embargo, Sánchez ha alertado de que cualquier euforia debe ser compensada por la cautela, aunque ha detallado que a España le corresponderá un 10% de las dosis de vacunas contratadas a nivel europeo y ya se está trabajando a pleno rendimiento para que estén disponibles lo antes posible.